¡Buenos días Cuchupletillas! ¿Qué tal estáis cositis bonitas? Bueno, pues yo aquí esperando al autobús porque como ponen la feria aquí cerca de mi casa Pues tengo todas las calles cortadas Como resulta que yo vivo en el extra radio como en la que se avecina Mi pueblo es bastante, bastante, bastante grande Entonces pues nos la ponen por donde vivimos nosotros Que ya prácticamente en las afueras y la zona nueva de donde yo vivo Y tengo todas las calles cortadas, no sé si lo podréis ver por ahí Que ya están poniendo los chiringuitos Y bueno, por ahí detrás va la feria Las carpas donde están los conciertos y todo el rollo Así que es un coñazo y tengo que coger el autobús Para ir al banco que tengo que hacer unas gestiones Y preguntar unas cositas Así que bueno, pues ya a ver si llego a tiempo Y no hay mucha gente porque normalmente suele haber mucha gente Luego vamos a casa de mis abuelos como cada viernes a comer Y luego también viene Jonathan a comer y tal Pero él luego se va a trabajar como siempre Y nada La niñeta aquí Una cosita muy bonita Y nada, parece que hace sol pero en realidad hace aire Hace bastante airecito Y sobre todo cuando hemos salido esta mañana a hacer la compra y tal Hacía fresquito Por eso lleva manguita larguita Lo que pasa es que se la ha remangado la chaqueta vaquera Pero bueno, se está bien Lo que pasa es que el sol engaña Luego también por la noche Como cuando vayamos a ver los fuegos artificiales Va a hacer fresquito Pues así ella ya va media abrigadita Aunque me he traído su mantita y eso Aquí vamos a ver los fuegos artificiales Porque aquí los fuegos artificiales la verdad es que están muy muy chulos Lo suelen hacer así con imagen Fuegos artificiales, agua y sonido Es bastante así un espectáculo también Y suele quedar bastante chulo Y no sé Pues eso Y no sé si me saltaré la dieta Aunque debo de confesar que me he portado súper bien durante toda la semana No he parado, no he estado aquí, tenía un momento Y bueno, porque me la salté un poco Aparte de que luego mi abuela cuando voy los viernes Ella no entiende lo que es una dieta Tamara, te he comprado unas magdalenas Pero abuela, que estoy a dieta O Tamara, te echo macarrones para comer Pero abuela, que estoy a dieta Así es mi abuela Y creo que todas las abuelas Que las abuelas siempre nos ven bien Que no necesitamos dieta ninguna Así que nada, voy a esperar a ver si viene ya el autobús por fin Y nos vamos Bueno cuchufletillas, como habéis visto ya he pasado por la peluquería Me he hecho un súper cambio radical Me lo he cortado muchísimo No os exagero, pero me he cortado O sea, me llegaba el pelo por aquí Y me he cortado como 15 dedos No sé, como Como tres manos mías O sea, un montonazo Y me lo he puesto Aquí no se ve, pero es un color cobrizo No es pelirrojo O sea, no es rojo rojo Es Cobrizo, no sé Es pelirrojo, pero un poquito más natural Aunque me ha quedado un poquito más oscuro De lo que a mí me hubiese gustado Pero claro Yo tener mi pelo oscuro No me iba a quedar como yo quería Pero como me lo tengo que ya tener cada mes Me ha gustado un montón Tenía un poco de miedo Para qué vamos a mentir Me daba mucho miedo Porque yo no soy de cambios radicales Pero no sé Creo que me favorece Me favorece Mira, me corto un montón Un montón Ya me diréis que os parece mi cambio Madre mía A ver cuando me vea Jonathan Encima, chicas Como las peluqueras me conocen Ya lo sabéis Porque el día de mi boda Os lo comenté Y me peina siempre esta amiga mía Pues Le he dicho ¿Qué me quedaría mejor? Estoy pensando en un cobriz Y dice Tamara, creo que con tu tono de piel Y tus ojos Te quedarían Genial Y dice Arriesgate Porque es que no te vas a arrepentir Y digo ¿Y qué tal? ¿Cómo me ves el pelo? Porque había pensado en media melenita Y dice Yo me lo cortaría Media melena Porque Dice ¿Ves esto? Me ha pasado el cepillo Y dice Hasta donde se queda enredado Y dice Pues eso Es prácticamente Pelo muerto Pelo ya que se ha quedado sin vida Y dice Yo Daría el tijeretazo por ahí Y digo Bueno Por aquí más o menos Se enredaba Y digo No sé Me gustaría un poquito más corto Tipo media melena Y dice Yo creo que te quedaría muy bien Y tal Y dice Como esa adelgaza Y la cara Se te ha puesto más finita Y digo Creo que te quedaría muy bien Se te va a resaltar más los ojitos Y eso Ahora no se ve muy bien Porque estoy en una calle Que no hay mucho sol Ni nada Y bueno Ah pues eso Que lo que estaba contando Que al final No os lo he contado El caso Es que Esta chica me dice ¿Quieres que hagamos Tipo cámbiame Como en la tele? Digo Como en la tele Dice Yo te doy la vuelta a la silla Y tú no te ves en ningún espejo Digo Y yo te lo corto Y te lo hago Te lo peino como quiera Digo Venga va Y hasta el final No me viste Y cuando me visto Me he quedado en plan Madre mía Que cambio Tamara De tenerlo por aquí Y tenerlo clarito A tenerlo Pelirrojo y tal O sea pelirrojo O sea cobrizo Me he quedado flipadísima Flipadísima Madre mía Lo que pasa es que Me he hecho aquí Como una especie de ondulación Que no me hace mucha Mucha gracia Pero bueno A mi me gusta un montón El pelo está recto No me he hecho capas Ni nada Solo me lo he desfilado Por aquí un poquito Pero Está totalmente recto Pues nada Ya me diréis Que tal me quedan Y si os gusta Ahora grabaré La reacción de Jonathan Porque No sé yo Me da un poco de miedo La reacción de Jonathan Aunque yo sé que le gusta De todas maneras Pero Es un cambio muy radical Para él Chicas El que es muy Muy tradicional Y eso Así que Ay a mi me encanta De verdad No pensaba que me iba a quedar tan bien Me lo imaginaba De otra manera No me pesa el pelo No me pesa Vamos a ver la reacción de Jonathan Qué nervioso ¿Has dormido? No ¿Qué tal? Sí no se ve nada Tú estás oscura A ver Una vuelta ¿Tú contenta? Yo sí ¿Y tú? Pues nos vamos a ir ya Porque Como os dije antes Son las fiestas del pueblo Y como cada viernes también Quedamos para cenar Con Roberto Y Natalia Así que Hemos pensado Ir a la casa de Roberto Y Natalia Y traeremos algo Que pediremos allí Porque ahora mismo Por aquí Todo va a estar Lleno de gente Así que va a ser muy difícil Encontrar sitio Para cenar Y si no Vamos a tener que estar esperando Y nada Jonathan está preparando Las cosas de la niña Porque creo que No nos vamos a llevar carro Porque luego Con tanta gente Por la feria Y eso es un lío Con el carro O sea Así que nada Y aquí tengo a Martina Que va súper súper guapa Si enfoca y desenfoca Lo siento Pero lo tengo en automático Y hasta que no pille El chip de la cámara Que tengo que Empezar a trastearla En manual Pues Se va a quedar así Así que siento Si de vez en cuando El foco es María Y aquí está Mi guapísimo marido Y mira Mira Enfoca-desenfoca 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 Pero que no te ha habido Tu outfit Este chico es tonto Así que eso es lo que vamos a hacer Y bueno De esta tarde En realidad Del día No he grabado mucho Porque entre Que hemos estado comiendo En casa de mis abuelos Luego he ido a la perifería Y tal Nada Luego Jonathan Ha estado editando Un vídeo Así que no hemos hecho mucho Y eso Así que nada Nos vamos ya A casa de Robert y Natalia ¿Te la lleves? Están en el bolso Metillillas Míralo por acá Eso me desfocca Que si no sales a la cámara Me siento rara Me siento rara Llevando bolso Mira papá y Martina Van un poco iguales Con la camisa vaquera Bueno yo llevo Tenemos que hacer un outfit De esos que se llevan ahora Que es vestir a los padres Igual que los niños Soy el pingüino del Grand Prix Se pasa el largo Con este Con este pasen corto Con este pasen al hueco En defensa Este presionas con un jugador Este presionas con un jugador Este presionas intensa Hazte gurú de belleza de Youtube Pero tu no hagas caso a Jonathan Si Jonathan cuanto menos caso le hagas mejor Hay la de maluja ahí en tu casa Mira hacemos un ultimating este de suerte Se ve bien Mira ¿Quién lo hace el primero? Tu o yo Y hemos comido ya Bueno comido Y hemos cenado ya Hemos cenado hamburguesa del Burger King Cuenta la media No Y pues eso Me noto muy rara Cuando me veo ¿Me has entendido? Cuando me veo Me noto rara Como que todavía no me hago Te queda mejor Natalia dice que me queda mejor Pero yo creo que es amor de amiga No Hace mucho tiempo Que por el color de tus ojos Te queda mejor Pero te acuerdas Antes de tener amor O sea antes de ir a por Martina Cuando tuve el aborto Que fuimos a la peluquería Y tu te cortaste el pelo así Y yo me lo corte más o menos igual Ese verano Y fue por septiembre más o menos Así que eso Nosotras vamos a estar Pintándonos las uñas Y estos jugando al FIFA Para variar Se mueve el pelo verde No Se te vea un rubio ¡Suscríbete al canal! Bueno Pues ya hemos llegado a casa Vamos a dormirnos ya porque es súper tarde, son sobre las 2 de la mañana y nada, acabamos de venir de la feria aunque no he grabado nada porque realmente no hemos estado en lo que es la feria aparte de que había muchísima, muchísima, muchísima aglomeración de gente hacía un ruido imposible, Martina estaba dormida así que no era plan de estar allí aparte es que había tanta gente que no se podía ni caminar el primer día de feria aquí es imposible así que solo hemos ido a ver los fuegos artificiales hemos dado una vuelta y hemos ido a tomarnos una Coca-Cola y ya está, ya hemos venido directamente a casa Jonathan se está preparando ya las cosas para mañana que trabaja y encima madruga y nada, Martina se acaba de tomar un biberón y está tontorrona está muy tontorrona porque tiene ya sueño estaba dormida, la hemos despertado para cambiarla ¿verdad hija? ven, ven aquí, ven túmbate con mami ven, túmbate con mami ven toma que quiere tu cartera es lo que quiere pues no hay nada hija yo la quiere papá pobre y nada, pues eso vamos a dormirnos ya porque la verdad es que estamos súper cansados bueno, yo me tengo que desmaquillar obviamente y esas cosas pero vamos, que nos vamos a acostar ya despidete cariño adiós uy, a ti no se te enfocaba, solo se me enfocaba a mí madre bueno adiós cuchufletillas siento este vlog un poco desastre os quiero mucho, mucho, mucho gracias por vernos como siempre suscribiros si no estáis suscritas que es totalmente gratuito darle a like si os ha gustado y compartir un beso muy grande de hecho de hecho si si cuando veis abajo que el suscribir lo pone en rojo si está rojo te cobran o sea, tenéis que darle que se ponga en gris para que no te cobren venga, a dormir a dormir ya cariño mira, mira venga, un besito